ahi esta pero aun le falta aun le falta en la parte superior y vamos a cortar yo diria que por aqui vamos a cortar este si nos da pie para hacer algunos injertos vamos a pasar unos injertos independientes biselar en ángulo listo, asi queda el as ya lo pueden ver entonces vamos a tapar temporalmente en lo que preparamos el corte y ahora que vamos a hacer un ultimo corte el ario es mas seco entonces vamos a pegarlo vamos a usar las ligas de la parte mas tediosa vamos a colocarle un papel en la parte de arriba para que amortigüe casi siempre la primera liga es la mas complicada porque es la que va a permitir la fijación entonces creo yo que que ahi ya nos ayudó primero a fijarla y ahora vamos a poner mas creo que ya vamos a colocarlo asi para que nos ayude a la humedad a mantener un poquito la humedad y listo este va a un lugar con sombra y vamos a ver diariamente como avanza si no hay presencia de alguno muchas gracias nos vemos